Para mis amigos del signo de Sagitario, te sale la carta de la estrella. La carta de la estrella es brillar sin cesar, crecer sin límite, tener abundancia, tener salud y estabilidad emocional. Pero Sagitario, ya dale vuelta a la página. Si ves que esa relación de pareja no funcionó, ya déjalo por la paz. Avanza en la vida. Si ves que ese trabajo no te valoraron, busca otro. Si ves que en esa casa no hay energías positivas, busca otra casa. Hay que tomar decisiones para ser feliz. La vida es un instante, Sagitario. Ya no te mortifiques tanto. Ya no te estreses por situaciones tan simples. Resuélvelas casi inmediatamente. Que la carta de la estrella nos dice que vas a poder salir de viaje dos veces. Que vas a estar hablando con familiares foráneos para irse de vacaciones. Que tus mejores días va a ser el día 4, el día 7, el día 8, el día 10, el día 15, el día 20, el día 21, día 23 y el día 30. Tiene más días el signo de Sagitario porque entra en más luz y más energía positiva. Qué bueno. Que tu color va a ser el naranja y rojo. Que tus signos compatibles va a ser Aries, Leo y Virgo. Que tus números mágicos va a ser el número 04 y 17. Que te salen tres golpes de suerte. Ay, qué bueno. Para el Sagitario que está quedando con alguien, sí vas a tener pareja estable. Si el Sagitario que está casado y buscando embarazo, también se le da. El Sagitario que está arreglando papeles de título universitario, saca el título. Que el Arcángel que te va a ayudar va a ser el Arcángel Uriel. Es el del dinero. El de la abundancia. El de crecer más económicamente. Y que te dice, los sueños y las metas se harán realidad en el mes de septiembre. Que creas en ti. Que seas reservado. Que no platiques de más tus planes. Y que vas a tener una resolución a un problema grave de tiempo atrás. En cuestiones de demanda o problemas en cuestiones de dinero. Qué bueno. Que le reces más al Arcángel Uriel. Que va a ser tu protentor. El que te va a encaminar en este tiempo. El que te va a dar dinero y estabilidad económica. Me cae muy bien el Sagitario porque son bien alegres. Bien carismáticos. Aparte siempre tratan de ayudar a los demás. Dan la solución precisa. Pero a veces su carácter explosivo. Apasionado. E intransigente. Hace que la gente que más los quiere se aleje. Por eso empieza a cambiar el carácter. O mínimo no digas nada. No hables nada.